¡Suscríbete al canal! Y ganando este nuevo desafío en directo ¿Vale? Veis que tenemos nuevos desafíos Porque empiezan las guerras de clanes Prepárate para las nuevas guerras de clanes Y ahí tenéis la imagen de las guerras de clanes 2 Yo espero que haya algo más todavía por anunciar de la nueva actualización Pero si lo hay, lo vais a ver en este canal Así que todo el mundo suscrito, campanita activada Pero ahora mismo chicos, en directo en Twitch Lo tenéis en la descripción Y si no, lo he puesto ya, porque no sabía como se ponía Porque habían cambiado Twitch Para que podáis ver las repeticiones de los directos Aunque no seáis suscriptores Pero bueno, si podéis suscribiros, también se agradece Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir todo lo que tengo pendiente Vamos a subir un poco de copas Vamos a probar también el desafío Y sobre todo vamos a comprar el pase de batalla ¡Ah no! El pase de batalla lo he comprado ya No me he aguantado Ya sabéis que a nivel 10 tenemos esta skin de torre Y a nivel 20 del pase tenemos este nuevo emote ¿Vale? Entonces entienda, tenemos esta oferta y estas dos Y vamos a comprarse absolutamente todos Pero para ello, lo primero que tenéis que hacer es poner el código WID Porque si no, la vida no es maravillosa Entonces vamos a comprarlo todo y a ver si nos tocan dragones esqueletos Pues chicos, primera oferta completada Vale, este es un cofre del rey legendario O sea, me da para elegir Podrías darme a elegir ahora dragones esqueletos Pero nunca me pasa, tío Porque este juego estaba hecho Y nunca me dan la única falta que me falta en el juego Que son los dragones esqueletos A mí no me los dan De todas formas hay más cofres Porque son muchos cofres los que vamos a poder abrir Entonces me tienen que tocar bastante dragones esqueletos Conseguimos la primera Vamos a por un cofre legendario Que no me vale de nada Pero da igual Yo he dicho todas, voy a abrir todas Chicos, segunda oferta comprada No esperéis que aquí no os toque nada Porque tenemos todas las legendarias Como ya sabéis Pero bueno, son puntos estelares Ya sabéis que quiero hacer un vídeo Pasando a mejorar todas las skins de puntos estelares Y tenemos ya casi 100.000 Y queda la última oferta Que tiene 3 cofres y 50.000 de oro Tampoco me valen de nada No sé que me toquen los dragones esqueletos Pero bueno Yo lo digo por si a Supercell Algún día le apetece que me los dé Vale chicos, pues última oferta completada Aquí tenéis Primero, cofre del rey legendario Vamos a confiar En que me vas a dar dragones esqueletos En la siguiente carta ¿Dragones esqueletos? Gracias Supercell Yo sabía que podía contar con tu apoyo Ni un dragón esqueleto En todos los cofres que he abierto Cuando ese último me falta Lo siguiente es un cofre Cofre super mega relámpago de estos ¿Sí, no? Sí, 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 sí Vale Escúchame Este es el mejor cofre del juego O sea, este cofre es el cofre más rentable de la existencia No hay cofre que te dé más cartas Fijaros 533 barros de élite Se tienen que transformar Porque aparte de lo que nos toca Tenemos ocho rayos En dragones esqueletos Vale Con esto Ya la cosa cambia Y aquí en el cofre mágico No me va a dar nada Pero da igual Porque lo hemos conseguido todo Ofertas compradas Pase de batalla comprado Todo comprado Vamos a probar ahora Cómo es el nuevo desafío Unirse gratis Si tienes inspiración Claro que necesito inspiración Mira, ala, me he inspirado Pum A jugar Ahora, los cambios de balance, chicos Porque iba a grabar los vídeos De las nuevas cosas Pero digo, voy a hacer un vídeo primero La nueva season Porque los cambios Empiezan mañana Porque hoy es la no tilt ¿Vale? La no tilt El desafío este del mundial De la no tilt Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues Vamos a jugar Un poquito a esto Para enseñaroslo Y mañana Ya deberían estar activos los cambios Si tiramos rápido La bruja La bruja nocturna No, la curandera guerrera Porque si no El mea caballero salta Y pega mucho más Y como veis Al hacerlo así Defendemos Le pegamos también a esto Y va a pegar un golpe Ninguno Bueno Bueno, es asumible No sé ni qué mazo tengo Porque como le he dado a la Torio Pues ya ves tú Aquí me puede tocar cualquier cosa Odio cuando el fantasma real hace eso Vale Yo, escúchame Con todo lo que ha gastado Veneno El mea caballero El veneno No sé Yo Uf Suspitus de fuego No han pegado Me ha ido el sonido Me ha ido el sonido, ¿verdad? Y la señal Gracias Vale, chicos Se ha ido la señal Hemos tirado la torre Y tengo muy mala suerte Porque no sé Como está mal la capturadora El cable Pues se va la señal Entonces Ahora después de esta partida Intento recuperaros el sonido Que yo supongo que cerrando el juego Y volviendo a abrir Funcionará Pero claro Mientras tanto Pues vais a tener que escuchar Lo que ha de partida sin sonido Que tampoco importa mucho Porque vamos a ganar Creo Así que con cabeza Tenemos una jugada muy buena antes Un push que digo yo Vale, con lo que ha gastado Podemos tirar torre Y efectivamente la tiramos Pero claro Ahora esa misma jugada No me va a salir Porque tiene la torre del rey activada Aún así Y le dejamos la torre Casi igual de tocada que la nuestra Ni tan mal Metemos aquí curandera guerrera Va a tanquear Además se va a curar La lanza a fuegos Va a defender tranquilamente todo Al tirarme la pandilla Hace que la curandera guerrera Se siga curando Con lo cual Siga tanqueando Metemos el fantasma real Que es muy bueno Contra los Bichos que ha tirado Supongo que tirará dentro de poco El mea caballero Así que tiro aquí la lanza a fuegos Para que si tira el mea caballero Le pegue A la torre Ha tirado eso Si me doy prisa Y meto esto Tanqueo a mis dos lanza a fuegos Ahí estamos Perfecto Pues chicos La jugada ha salido Maravitupenda Y si ahora hacemos así Vale La idea era llevar Al caballero Hacia la torre Para que la lanza a fuegos Le pegase Cuál fue el problema Que tiró los espíritus de fuego Con lo cual murió Tanto el fantasma Como la lanza a fuegos Pero la idea en sí Era bastante buena Vale Curandera por aquí Cuatro segundos Tres Dos Uno Y partida Entonces ahora voy a ver Si cerrando el juego Y volviendo a abrir Se recupera el sonido Efectivamente chicos Soy un genio Y por un fallo De la capturadora Se había ido el sonido Pero lo hemos recuperado Entonces tenemos sonido Tenemos juego Va todo bien No nos agobiamos Primera partida ganada Y no tengo win condition En verdad con este mazo O sea Tenía que haber puesto Otro mazo ganatorio Es muy divertido Jugar con mazas aleatorios En plan vas cambiando Y lo que sea Es que pase Es lo que pasa Mañana os subiré vídeo Ganando el desafío este No os preocupéis O quizá de los nuevos mazos No lo sé No lo sé Lo voy a ganar en directo Así que ya decidiremos Porque no están todavía Los nuevos cambios de balance activos Pero sí que quiero empezar A subir bastantes copas Porque estamos muy bajos de copas Tened en cuenta Que si hubiésemos acabado La season en 6600 Estaríamos ahora mismo En 5000 y pico Que estamos en 4900 O sea Bajísimo Tenemos que subir un montón de copas Es el mazo de curandera Con golem de elixir Y con choza ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un problema Así que vamos a hacer Un swap de líneas Vamos a dejar Que el push de la izquierda Defienda solo Y voy a atacar la derecha Con murcielaguillos Y con fantasma ¿Vale? Entonces Tengo dos líneas atacando Y es un push bastante bueno La curandera ahora Se va a empezar a curar Así que la torre la tiro La torre la tiro Aquí puedo tirar Bruja Nocturna Para tanquear Baby Drago Le queda la choza activa Pero yo he defendido todo Con lo cual estamos muy bien O sea No tengo ningún problema Ahora mismo A ver si me dejan ya A lo largo de este día No lo sé todavía ¿Vale? Ahora mismo estoy hablando Este vídeo Son las 6 de la tarde Yo espero Que me dejen Atentos Subir vídeos Al canal secundario A lo largo del día Porque tengo un vídeo listo Ya de Elite Craft Quiero subiros el vídeo Matando al dragón Que lo hicimos ayer en directo Quiero subiros muchas cosas Pero claro Eh... No puedo Porque no Porque lo puedo No porque yo no lo intente Este mazo Era un mazo De beatdown ¿No? En plan Mazo pesado Algo así Ponía Yo le he dado a la torre Y me ha salido un mazo De 3 punto algo Delixir No es con golem Delixir Es un mazo raro El que está jugando el rival Nos da un poco Bastante igual La verdad Queda un murciel Aquí yo vivo Me parece Vale Pues para defender Al P.K. Vamos a tirar aquí La lápida Esto va a ser un problema Aquí el cañón Eso es Aquí esto Aquí te morí el P.K. Vale, el P.K. ha muerto Pero esto no lo defiendo Esto no lo defiendo yo Ni en 50 años Este tornado Ha dolido bastante Voy a intentar que no le peguen A la lanzafuegos Este para atrás Vale, ahí está Bueno Defendemos la torre del rey De momento Muy de momento Eso seguro A ver Torre 1600 Contra mi torre El problema de su mazo Es que es mejor en el x2 Y el mío ni es mejor Ni es peor Sinceramente no es un mazo O sea Es un mojo Entonces es indiferente Que sea mejor o peor Porque no vale para nada Entonces claro Digo yo Bueno, pues no sé Si ciclo ¿Qué ciclo? ¿Sabes? Es en plan Como vale Bueno, si ciclo Y yo vale ¿Pero qué vas a ciclar amigo mío? Si mueres o lanzafuegos La lío No, me han curado Bueno, da igual Pero la puedo matar Efectivamente Mira, la fogos es Jesucristo Y si ahora lejo todo por aquí Eso es Vale, vale, vale Cuidado Vale, muy bien Oye, para el push que venía Y mi mazo que tengo Que ni es mazo ni es nada No está nada mal ¿Cuál es el problema? Que igual que antes Pues no tengo win Condición Entonces Bueno, es que la lanzafuegos ahí Ah, qué pena Bueno, son muchos murcielaguillos pegando Aunque van a valer de poco Lo bueno es que la choza Ya no la tiene No van a ser todo malas noticias Esto lo matamos Eso sí es positivo La curandera debería morir Pero queda No, no muere la curandera Si no muere la curandera Cuere el baby dragon Y yo la pierdo A ver Ha sido una buenísima Partida para mi mojón De mazos que tengo Porque es un mojón Y el mazo guarro Y se ríe, ¿sabes? En plan Buah Soy buenísimo Qué partidaza he hecho ¿Has visto cómo te he ganado? De locos Ha sido de locos Ha sido, escúchame De locos Ha sido el tema Me he puesto además Un mazo como has podido ver Muy competitivo Que funciona muy bien No tenía carencias ninguna Win conditions claras Y se ríe en plan ¿Has visto cómo te he ganado? Con mi peca curandera guerrera Super skill Yo ya me estoy Es que cuando juegan La gente también Yo no puedo hacer nada Las flechas son buenísimas Defendemos tanto pillos Como pandilla Y con pillos Pandilla puede ser Mortero Puede ser Logbit con pillos Puede ser muchas cosas No sabemos el qué Pero muchas cosas puede ser Intentamos un perfecto A ver Lo voy a intentar Por curiosidad Pero no esperéis un perfecto Con este mazo ¿Vale? Lo voy a intentar Por los loles Y porque me hace gracia Pero quiero decir Ni siquiera sé que mazo llevo No sé si estáis viendo Pero no lo he visto Estamos jugando En comazo aleatorio Por las risas Vale Metemos esto Y si me doy mucha prisa Meto las arqueras Nada Tira un tornado a torre Ya le ha hecho daño Recordad que no están puestos Los cambios de balance aún Uf Y con el mazo que tiene Cómo tiro yo su torre Bueno No hace falta que descienda la pandilla Han muerto un duende y algo Podemos meter esto Con Con flechas Que cuesta en 6 Los de élite de la Vermon Vale Ha gastado mucho elixir Vamos con los barros de élite Y preparado flechas para los pillos Aunque no creo que tenga Mucho elixir el rival Esto se los come Pero fresquitos además 1200 900 600 Muy muy bien este push A ver Es que unos hielos Para unos dondes con lanza Quiero decirte Que los dondes con lanza pegan Pero a lo mejor con los hielos Pues está cargando un poco Amigo mío Vale Vamos a ver qué tira para defender Porque a lo mejor tira pillos Y si tira pillos Yo tiro flechas Si tira barros No tiro nada Si tira eso Yo creo que con los guardias solo Con el rango que te dan Los defiendo Y como ha tirado esto Lo vamos a defender así Mira que bien Y que bonito Y aquí meto arqueras Precioso Metemos terremoto 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 Me tanquean los reclutas A las arqueras Madre mía Que sistema está rotísimo Vale Torre en 238 Tengo terremoto Y tengo flechas Así que puedo tirar torres Si me lo propongo Vale Lo suyo sería tirar Esto Por delante De las niñas pillas Pero por detrás Del niño pillo Para que me tanquee El niño pillo Entonces aunque tire Los bárbaros Vale He tirado a punto Los estos Lo que pasa es que El hielo ese Me ha reventado bastante Vale El terremoto es bueno Me metemos tapis aquí Los tapis son buenos también Entre que tanquean Y tal Yo creo que Te defiendo la torre No Si me mola Bueno da igual Con esto defiendo Meto esto aquí Y terremoto Y buena partida Claro Ahora yo me podría reír En plan Buah que bueno soy Pero no tendría gracia Porque no tiene sentido Entonces Hemos ganado la partida Y todos felices Y con esto Conseguimos un 2 a 1 Que no está nada mal La verdad No está nada mal Ya está Que me estaba muriendo Pero bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Hemos ganado dos partidas Hemos perdido una No vamos a tener en cuenta La que hemos perdido Porque hemos hecho lo que hemos podido Pero bueno Espero que os haya gustado Un día más Ya sabéis Como un buen like se agradece Que podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Si queréis seguir viendo Contro de Clash Royale De calidad Ahora mismo estamos en directo Y nada Yo os quiero, os adoro Y os compro un oro Gracias por vuestro apoyo diario Código Wizzac Que acaba de salir El pase de batalla Chicos, todo el mundo Código Wizzac Y nos vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video